hola aquí en viajando y chismeando bueno pues nada empezamos ofreciéndote mi canal si te gusta el contenido si te gusta esta pequeña familia que aquí vamos construyendo pasito a pasito entre chismes y viaje citos pues te puedes suscribir puedes participar siempre sea suscriptor o no puedes comentar darle un like y sobre todo también puedes compartirlo no y los comentarios pues aunque estés a favor o en contra de lo que yo comento siempre que tú comentes es participar simplemente con respeto no bueno pero estoy pidiendo respeto a como quien dice a los que pasan por mi canal pero es que realmente no sé si sea coherente con todo lo que vamos a hablar el contenido de este vídeo es sobre lo que todo el mundo y ahora sí lo vamos a decir completico está hablando no que es sobre leticia ortiz y básicamente por los últimos acontecimientos o los últimos o las últimas novedades no no es como quien dice yo pienso que para muchísima parte de la ciudadanía española esto no es una sorpresa porque desde que ya el príncipe en aquellos tiempos proclama un noviazgo con una persona de la que ni se sabía que existía ya todo fue muy extraño no pero pienso que también estábamos consciente en esos tiempos que algo parecido tenía que suceder porque para las personas que no como se dice que no siguen mucho el tema de la monarquía bueno yo no es que me guste no soy de este tipo de personas realmente lo que sí me estoy haciendo eco de muchas noticias y evidentemente pues toca decirlo no porque de una u otra manera pues somos como se dice un poco víctimas de este tipo de instituciones porque que a la señora leticia ortiz le salga amante cada dos por tres quizás muchos harán el oh pero si te pones a pensar un poco antes de hacer oh igual no debes de hacerlo esta señora ya fue sacando sus uñas para decirle al mundo que no era una persona apta para esta institución desde el mismo momento en que ella empezó a dar su speech desde el mismo momento que ella empezó a dar su relato cuando fue pedida no sé si la gente tiene aquel recuerdo de cuando salieron como una parte del jardín de la mano y ella empezó a decir la historia o algo así de cómo había sido la pedida y en ese momento el príncipe ahora rey felipe pues algo entró a decir y ella ya lo frenó lo frenó y lo ridiculizó evidentemente la gente que es una de las cosas que no se entiende o sea porque la gente se fascina por un por este tipo de personas tanto que no dan a cómo se dice no se dan la oportunidad ni tan siquiera de opinar o sea tienen miedo la gente tiene miedo con este tipo de situaciones bueno no es para menos siempre se ha sabido que la monarquía se encarga de cerrar las bocas se encarga de quitar todo lo que dice las cosas que te que les molestan en su camino y básicamente desaparecer cualquier cosita que no les guste yo sinceramente mediante este sistema mediante esta plataforma me siento muy libre para opinar me siento totalmente libre para decir lo que pienso y pues bueno si un día dejo de hacer esto será porque me habrán mandado a callar pero de alguna manera buscaré para comentarla porque yo soy una persona que ni debajo del agua puedo estar callado básicamente y pues cuando las injusticias aparecen pues ahí está el chico de viajando y chismeando pues intentando pedir explicaciones de por qué esto y por qué ha sido injusto no pues bueno y sin liarnos tanto vamos a entrar al detalle de que muchas personas o sea he escuchado a algunas personas que trabajan aquí que comentan aquí o que desempeñan su tiempo aquí en youtube pues un poco haciendo comparaciones no con esta señora que no la llamo otra cosa porque sinceramente yo pido respeto a los que comentan y yo también quiero respetar pero vamos a ser sincero una comparación entre esta cosa de barrio y una señorita bien de casa es totalmente contraproducente y absurdo y no es que me he quedado horrorizado de de algunos canales que hacen la comparación de esta mujer con con la desaparecida lady d con el ángel lady d y es que todo el mundo creo que sabe un poco la historia no de esta desgraciadamente desaparecida princesa no lady diana no o diana de gales como todo el mundo la conoce va aquí en el reino unido a ver ella no vino de la calle ni fue señalada a dedos para que oculten un poco tu vida privada y sobre todo orientada en hablando sexualmente hablando no que todo el mundo sabemos perfectamente por qué esto ha sucedido en la casa real y aquí hay un montón de bombas y platillos girando nadie dice nada porque realmente lo que se quiere ocultar es aquellos rumores yo no sé si realmente esto fue una realidad rumoreada por prensa por donde vino pero quédate hasta el final del vídeo y te lo voy a decir porque yo sí tuve rumores de este estilo sobre el príncipe pero lo diré al final del vídeo bueno qué es lo que estaba diciendo antes que bueno que no hay comparación o sea la la princesa diana de gales en cuanto conoció a este señor a ella antes del matrimonio y antes de ser pedida ya ella estaba siendo un poco como que middleton no preparada ella estaba siendo orientada para que pase a ser princesa y de princesa reina o sea no es como esta señora que primero según dice la mayoría de noticias de noticias online sobre todo es que estaba muy preparada pero sexualmente ya con varios amantes a las espaldas y no es por eso que ahora están diciendo que ella en cuanto conoció al príncipe ella se practicó un aborto entonces aquí está la situación que se dice eso pero no se va comentando exactamente de quién era ese aborto o sea tenía nombre y apellido el responsable de esto entonces cómo van a hacer una compara esto es la última novedad el último acontecimiento que yo he escuchado de esta señora ortiz de esta consorte vale pero lo que quiero hacer como quien dice un llamado a la coherencia no ya la cordura no tiene nada que ver os lo puedo asegurar os puedo incluso mostrar yo tengo mi libro de la princesa diana así de grande de 1100 no sé cuántos páginas no lo he terminado de leer absolutamente todo porque la mayoría de situaciones ya las he escuchado o sea tanto en muchos como se dice youtubers en entrevistas que ella dio y cosas de esta y de eso va el libro pero vamos a entender que ahí también dicen los principios de la princesa y los principios de la princesa no fueron los principios de esta señora leticia ortiz entonces perdonarme con todo el respeto y desde el cariño del mundo yo os digo a quien se pase por aquí y vea mi vídeo no hagan esta comparación porque es insultar el como que se dice el alma de la princesa diana de gales diana de gales fue virgen diana de gales llegó virgen y diana de gales fue señalada a dedo pero para ser instruida como una verdadera princesa no fue señalada a dedo para cubrir situaciones privadas de un príncipe ok vamos entendiéndonos entonces las comparaciones son odiosa ok diana era una mujer que no se ponía ni guantes ni se ponía la compostura de de princesa cuando tenía que hacer recorridos por áfrica cuando tenía que hacer recorridos por asia cuando tenía que hacer recorrido por toda esa área donde habían personas víctimas ya sean de 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 catástrofes no diana de gales la princesa diana estaba ahí siempre siendo la primera la princesa diana de gales dio la vuelta al mundo cuando ellas sin como se dice vulgarmente sin pitos ni flauta visitó a muchos niños poseedores del vh ok el gen del del de la llamada sida y de la temerosa enfermedad ella fue la primera que tomó a un bebé con este con este problema en su brazo y lo abrazó y no dio y rompió como quien dice ese protocolo o rompió ese sentimiento ese cacao mental de muchísimos seres humanos que posiblemente hasta yo me incluyo hemos quizás algún momento tenido de que si tocabas a alguien con la enfermedad ya estabas contagiado no entonces la princesa diana no tuvo absolutamente nada en absoluto parecido a esta señora sólo sólo en que no sé si es tan parecido bueno porque sucedió en el matrimonio más no porque sean las mismas direcciones pero fue la princesa diana la que fue la cuernuda y fue la princesa diana la que tuvo por esa situación ya que ella reaccionó sustraído sus hijos que pertenecían a la casa real y entonces a partir de ahí ella empezó la cruz para ella los sufrimientos para ella los acosos para ella y muchas otras cosas más fue a ella que le dañaron tanto la dignidad como persona porque tuvo que callar muchas cosas y fue a ella la que le dañaron la vida entonces si tenemos que hacer comparaciones entre leticia y diana de gales tendremos que buscar a una princesa que haya tenido esa forma de escalar esa forma de alcanzar poder esa esa ese afán de de ser la la principal de todo y sobre todo de romper familias no de romper matrimonios que es por lo que se la está ahora mismo supuestamente conociendo a esta señora leticia ortiz entonces vamos a tomar la situación de otra forma y vamos a hacer las comparaciones diferente porque realmente dice el dicho que todo lo bueno se lo lleva a dios quizás será por eso que no existe la princesa diana de gales pues nada señores lo que les quería decir a lo último es que desde el 2002 más o menos hasta el 2004 alrededor de dos años los rumores que habían hacia el príncipe es que él no jugaba para nada con el sexo femenino o sea los rumores que han habido siempre es que el príncipe jugaba en su mismo sexo de ahí que hayan tenido que para no sacar esto al mundo ya que se supone que un príncipe tiene que dejar descendencia quien le cubra pues hayan tenido que escoger a una señora a la que se someta la que se responsabilice a tapar oa cubrir toda esta situación la que se responsabilice de dar descendencia para que siga la tradición y por supuestísimo la que se responsabilice un poco de ser la la cara que cubra ese rumor que nunca se ha confirmado ni creo que se confirme de la orientación del príncipe ahora rey pues esta es la situación que yo tenía que comentar lo digo desde el respeto lo digo desde la libertad y lo digo desde que esos rumores existieron yo los escuché varias veces en españa tenía algunos entornos incluso que se ilusionaban con esa noticia pero sin embargo sabemos cuál es la tradición sabemos cuál es la la forma de esta institución y los reglamentos a cumplir y está claro pues que la que se comprometió posiblemente a tener este tipo de actitudes fue esta mujer y posiblemente por esa es la razón de que la casa real siga calladita porque posiblemente ahí no solamente tenga que ocultar eso tenga que ocultar mucho más y como la casa real diga algo en contra de esta mujer pues simplemente ahí hay unos barullos hay ahí un como se dice un negocio montado para que la cosa quede así poco a poco y la retirando a esta mujer por supuestamente tener su dignidad primero que nada rota y su imagen pues destrozada no y pues luego hacer el cambiazo con la infanta leonor no que es la que supuestamente conciencialmente tiene la mayoría de edad y es a la que quieren ensarzar a que vaya cubriendo o poniendo basura informativa buena encima a la basura sucia de su madre la reina leticia ortiz pues bueno esto era lo último que quería decir sin más que alargar el vídeo pues ya sabes suscríbete comenta y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego